Bueno, ¿cuál es la columna vertebral del proyecto político? Nosotros creemos que la columna vertebral y el principal punto que tenemos que encarar es la homologación del parque industrial. Todos hablan del desarrollo del parque industrial y nosotros creemos que estamos facultados y tenemos el conocimiento como para poder hacerlo. Esto no es sencillo ni es un trámite que se hace un día para otro. No se hace un día para otro, pero sí tenemos las herramientas como para hacerlo. ¿Por qué sí decimos homologar? Nosotros nos imaginamos un parque industrial con calles de acceso amplias, iluminado, con todos los servicios que necesita la pequeña y mediana industria y promocionado, ¿no? Claro, cuando se homologa se reciben las promociones de carácter tributario impositivo, fundamentalmente. Tributario impositivo y además se agiliza en el tema de los créditos blandos del BID y ahí es donde la pata nuestra del ENIM tendría que estar interactuando urgente con la PYME local, ¿no? Nosotros creemos que la PYME local, la pequeña y mediana industria, es el motor de impulso de generar un cambio en esta localidad que está abandonada. ¿Hay algún trámite de homologación o ni siquiera se inició? No, yo por lo que tenemos entendido no se inició, solamente se signó un área como desarrollo de parque industrial. Además es provincial que es el otro dato, no es tampoco del municipio ese parque. Claro, hay que homologarlo en forma provincial, hoy por hoy el único parque industrial homologado es el de Centenario. Entonces nosotros rápidamente tenemos que dar un impulso a eso para promover la instalación, radicación de empresas en la localidad. Bien, esa radicación surgiría a partir de los préstamos del BID, las diferenciaciones impositivas fundamentalmente, diferimientos, todo lo que... Tal cual, y hacer que por ejemplo esta operadora que está en la localidad Pampa Energía esté instalada, radicada en nuestra localidad, ¿qué es lo que necesita para radicarse? Bueno, ahí es donde nosotros como municipio ser la herramienta o la mano que le dé para ver cómo se viene a instalar en nuestra localidad, ¿no? Esto es parte de la negociación, de la renegociación del contrato, digamos. Tendría que haber sido parte de la renegociación. Fue parte, hay una cláusula que dice que se tiene que instalar en cualquiera de las dos ciudades. Sí, pero no se aplica. Hoy por hoy Pampa Energía lo único que tiene es una persona que recibe la correspondencia. El mismo YPF, el mismo YPF tiene hoy en octobono y en las áreas aledañas, está viajando un colectivo de transporte de pasajeros de larga distancia todos los días de Neuquén acá. Que trae el personal y después lo llevan. Trae el personal a realizar las tareas que acá. Y en la localidad son cuatro camionetas las que levanta la gente. Entonces, 4x4 es 16 personas contra 40 que vienen desde Neuquén. Entonces, algo tenemos que hacer para que la gente se quede a vivir en la localidad. ¿Cómo? Esto, resurgimiento del parque industrial. ¿Nosotros por qué decimos el parque? Porque esto nos va a traer de la mano el crecimiento de la localidad, gestionar para que haya una escuela terciaria o más. ¿Con qué especialidad? Bueno, ahí tenemos que averiguar qué es lo que necesita Vaca Muerta hoy. ¿Por qué decimos que tenemos que averiguar? Porque tal vez los planes de estudio, lo que se está estudiando, no es lo que hoy tiene salida laboral inmediata. Y nosotros necesitamos que los chicos tengan participación en este desarrollo. Nosotros.